Prefiero el fútbol Prefiero el fútbol Prefiero el fútbol Prefiero el fútbol Si desde chico me aplico y hago ejercicio Anunciando Pepsi me volveré rico Yo tiro, te miro, me barro en el piso Y tocan el timbre a medio partido Yo digo presente, me escucha la gente Pero en el estadio se queda mi mente Tarea, marea, maestra, bien fea Repite un oro, escríbelo todo No es sencillo estar sentado seis horas Callado y cerrado Con buena almohada Me nombran, tengo un brinco Yo estaba en otro sitio A mí que me interesa La fórmula del himno Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol Que tal, comprende, prefiero el fútbol El fútbol El oscrito le apesta cuando dista la tarea Y se me ven los chomes cuando subo en la escalera Me castiga la boda Y a mí que me importa Que traigan mi mochila Ahí tengo otra Y no va a parar Aunque sea con un bote Nos vamos a jugar Si perdemos el partido Nos vamos, un tiro Te espero a la salida Revancha, te pido Y mientras duermo alucino Que soy el finón Que juego en las chivas Y me hago campeón Pero me la ceba el despertador Jefa, comprende, prefiero el fútbol Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol Jefa, comprende, prefiero el fútbol Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol Jefa, comprende, prefiero el fútbol Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol Jefa, comprende, prefiero el fútbol Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol Jefa, comprende, prefiero el fútbol